Saborear Tu deseo Mirando las nubes La comisura De tu pelo El imar De tu mirada Agradezco El tiempo sincero Conocerte más Yo quiero Agradezco La comisura El imar De tu mirada Agradezco El tiempo sincero Quiero Conocerte más Yo 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 Quiero 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 Agradezco Quiero 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 Le pregunta a la justicia ¿Dónde está? Algo que nunca aprendió es a resignar Y aunque se sienta muy sola No estás sola, no estás sola Aguanta Una vida invisible Una voz que no se escucha Saladas son sus mejillas Ya se cansó de aguantar No apareció en los libros No hay monumentos ni libros Pero en silencio la llora su mamá Le pregunta a la justicia 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 ¿Cuándo creo que encontré mi norte? La vida me lo vuelve a recordar Somos solo una balsa en la tormenta La marea cambia sin cesar ¿Qué hay detrás de esa mirada en el espejo? La vida me lo vuelve a recordar Una idea de mi identidad La vida me lo vuelve a recordar Lo que soy, lo que pienso, lo que creo Cristaliza Cristaliza si no me dejo llevar Lo que soy, lo que pienso, lo que creo Cristaliza si no me dejo llevar Lo que soy, lo que pienso, 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 lo que La certeza es un engaño peligroso La confianza hermana de la libertad La certeza es un engaño peligroso La confianza hermana de la libertad La confianza hermana de la libertad En el silencio de esta noche oscura Yo me refugio de mi locura En tu firmeza simple y ondulada Sobre una mesa que no dice nada Y me sonrío con tantos dolores Así me río de mis rencores Esos recuerdos se me desarman En pedacitos ante tu calma En el silencio de esta noche oscura Yo me refugio de mi cordura En tu perfidia disimulada Por el barullo de tu mirada Sin tu cariño Tacito y telúrico Se difumina Todo en un segundo Pulverizados Como las estrellas Sin argumentos Es tu belleza Es que me pierdo Tratando de escribirte Intento seducirte Intento seducirte Quedarme a tu lado Recibir un poco Tu fulgor dorado Adiós ых Amén. 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 Cuando no encuentro palabras, una melodías más, algo que he aprendido. Hay belleza en naufragar, me quedo quieto, me quedo tirado No hay más que hacer que observar al costado Yo sé que no estamos solos, a veces lo olvido y canto una canción Y si no encuentro respuesta, busco un abrazo que me den calor Más amor, por favor Más amor, por favor Cuando no encuentro palabras, una melodía es más Ya lo dijeron los Beatles, también Fitopae se necesita más Más amor, por favor Más amor, por favor Más amor, por favor Más amor Más amor, por favor Más amor, por favor Para esos días Para esas noches No te desanimes No te desanimes Baila 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 Baila